Hoy el responsable de las sanciones es Nicolás Maduro por ladrón. Hoy el responsable son los que taquearon a la nación, los que violaron derechos humanos. Los criminales que están siendo investigados por la Corte Penal Internacional. Así que es una herramienta que tenemos que ejercer a fondo. Si la dictadura quiere el levantamiento de sanciones, que son ellos los responsables, pues, sencillo, sencillo, un acuerdo integral que nos lleva a lo que todos queremos, una elección libre y justa en Venezuela, una elección presidencial y parlamentaria, que nos deben, que nos deben a los venezolanos, que la robaron, que la secuestraron, porque le tienen miedo a la expresión popular, le tienen miedo al ejercicio de mayoría, le tienen miedo a los que no se rinden, a los que alcan la voz, a los que dicen las cosas como son. Así que, sí, están bien ejercidas sanciones a violadores de derechos humanos y corruptos y hay que profundizar hasta lograr el cambio en Venezuela.